la embajadora de eeuu en paramá maricarmen aponte se refirió a lo que está ocurriendo en darien con migración y al continente europeo nosotros entendemos que hay hay que buscar la forma de que de proveerle a los inmigrantes formas seguras y formas de que puedan hacer y llegar a donde tienen que llegar de una forma segura de una forma que no tenga que no pongan en peligro sus vidas que no pongan en peligro las vidas de sus familias que tenemos y estamos trabajando muy de cerca muy de cerca con este gobierno por eso mismo porque vemos una voluntad profunda de poder entrarle a este problema que acecha a todo el mundo esto no es en panamá nada más vemos en europa esa oleada de gente migrando y entendemos por qué lo hacen nadie emigra emigra porque porque quiere emigramos porque no tenemos más remedio